El bebé representando ya, oye lo bien dice Representando, cheque, ruido fastidioso Controlando tu mente con un toque venenoso Tiro yo la mía, tiro yo la mía, tiro yo la mía Con cantantes que se la buscan, yo hablo de los soporares Pongen la mente por aquí para que luego lo derritas en tu boca y en tu boca Mentiras el gran bejujo mío cuando lo sientas en tu garganta que lo tienes bien metido No quiero que el cantante se arranque en tirándome Cuando deben estar mamándome lo que yo hago Le molesta al polaco si en la calle no la hacen la tarima eres lo más barato Yo no entiendo Mendoza porque tú hablas de gatillo si tu gata te destroza te controla Juega con tus sentimientos y te desquitas con mi corillo tu sufrimiento Cabrón, tu gata te la pegas y para colmo estás juguado en la manteca Despierta antes que pierdas la cabeza y recuerda que ni en tu pueblo se respeta Cantantes que me tiraron, se la buscaron Y ahora el contratiempo ha terminado Cantantes que me tiraron, se la buscaron Y ahora el contratiempo ha terminado Don't fuck with me cantante campesino Tú le diste el volumen a Eric pa' que te grabara Ando en la calle buscando al asesino Eres un novato y no quieres darme cara Levántate de ese sueño Esto es una de... Ajá, ok Páralo ahí Ahora pa' el socio mío El hombre seguió tirándome, ¿viste? Dile Mi sociolito Borillo S bırakando T endulando Te asmmi Te asmmi M bekommen